Si hay que decir que tendencia acá puedo operar la vuelta y aquí no te va a ver. Y ahí me vas a dar mi documento. Sí, ahí te trajo tu licencia. ¿Te parece bien? Aquí nos podemos operar 120. ¿Igual? ¿Con eso te va a ayudar? Porque no tengo que... yo no tengo que ir de tanta plata. ¿Con eso te va a ayudar? Acá te va a esperar. Yo voy a estar a la 12, si o si me vas a ir para acá en la esquina. ¿Te parece bien? Sí. Y... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Franco o qué es el peñero? ¿Franco? ¿Franco? Acá en la esquina yo estoy yo no me animo a ver de acá. ¿Te parece bien? Bueno, dale. Gracias.